Yeah, yeah Somos llamados así por ir en contra del sistema Nos dicen los marginados por luchar la día a día Y no esperar que la comida nos venga desde arriba Somos causa del problema, eso es lo que ellos dicen Para tapar con nosotros la mierda que ellos nos dicen Gritemos a este gobierno que ya estamos cansados De que digan que nos cuidan mientras nos están matando Como ratos y digamos sin derecho a nada Pues silencian nuestra voz con puras promesas falsas Ellos dicen que nos cuidan y nos dan seguridad Mientras más gente muere al diario por la inseguridad Nos tienen como ganado y respimen como esclavos Viviendo bajo sus leyes solo somos engañados Están matando nuestra tierra, extrayendo su riqueza Mientras las cosas que pasan, dice la naturaleza Contamina nuestro cuerpo con sustancias adictivas Diciendo que son la cura mientras solo nos dominan Te hacen creer lo que quieren y muestran que les conviene Tienen todo controlado, que no te asusten sus pentes Ahora todo es un impuesto, ya perdimos los derechos De decir o reclamar lo que tenemos es de ellos Solo quieren callar con un precio o la muerte Nos quieren causar el miedo Oye por favor entiende Tal vez diga que esto es loca pero esta es la verdad Y nos juntamos las voces de esto no hay más ya atrás Como lo hemos oído y también dice un gran dicho Que el pueblo que está unido así jamás será vencido Hoy unamos nuestras voces en contra del sistema Como un gran pueblo unido con los puños que se expresan No dejemos que nos callen y nos quiten los derechos Que todos somos iguales mierda en su reglamento Hoy unamos nuestras voces en contra del sistema Como un gran pueblo unido con los puños que se expresan No dejemos que nos callen y nos quiten los derechos Que todos somos iguales mierda en su reglamento Vivimos bajo su regla esta es nuestra condena Y que tiene placa y armas se cree más que cualquiera Son el agujero negro para mi generación Cada vez presión más alto y la plata ya no alcanza Vos juntas para comer y ellos en playas privadas Somos quien se levantaron para decir que ya no No van a oprimir las voces de mi pueblo No más no, hijos de la libertad Eso es lo que somos y esta puta autoridad No van a poder si somos todos Un mundo apesta a muerte y por eso nos persiguen todos No ser que sea vivo esta autoridad Los primes van preparando el terreno Para hacer su genocidio Y cumpliendo con su under Llevando gente a suicidio ¿Qué le pasa a esta gente? Que no entra en razón No ven que está siendo esclavo de su manipulación Juegan al mejor postor Quien contamina más gente Mentiendo sus componentes En lo que la gente quiere Soldados de las fases Y se hacen llamar una máquina asesina Que solo sabe matar Somos niños en la tierra Contra un pecerro de oro Si no luchamos nosotros Dime acaso lo hará otro Tomemos conciencia Que te vuelvan a ser pueblo Sociedad vuelva a ser pueblo Sociedad vuelva a ser pueblo Shaggy Rap Shaggy Rap Shaggy Rap Shaggy Rap Chaggy Rap